Gracias, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa diario de juicios televisivos con ustedes. Caso encestado. Una mezcla de Cristina y Laura de América me sale en la imitación. Bueno, arrancamos con un caso de calentamiento global, literalmente hablando de calentamiento global porque estamos hablando de un calentamiento que involucra globos, esféricos, pelotas. Y a este muchacho que tenemos aquí al lado, calentamiento de un técnico que se le fue en la moto. A ver, cállese la boca. Primero que nada, que se me calle. Pero yo no dije nada. Yo no dije nada. Te escuché perfectamente con los ojos que tengo en la nuca y con el oído. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué hace usted aquí? Dígame, empecemos. ¿Es verdad que tuvo problemas con un árbitro, con un colega mío, con un juez? Con un árbitro, ¿cómo se declara usted? Bueno, en realidad el tema es que se declara varias cosas. Se declara que esta persona se equivoca, el juez se equivoca, el juez erra lo que es el partido y nosotros también tenemos nuestra culpa. Señor, me extraña Araña, errar es humano, grabar es divino. ¿Sabe qué pasa, señorita? El juez erra y cambia la historia del partido. Ah, pero qué maduro, qué declaración tan... Traiga la milanesa que la voy haciendo para mientras. A ver, le voy a decir una cosa. ¿Le haré otra cosa? Sí, agrégueme. Nosotros los técnicos aprendemos a convivir con los errores de los árbitros, evidentemente. Y los árbitros empiezan también a aprender a convivir con nosotros los técnicos. Pero claro, ellos aprenden mucho más con nosotros porque ellos se equivocan mucho más que nosotros. Yo como técnico no me equivoco. Ah, pero qué fresco, mire usted qué fresco, como me dice así. Le voy a decir una cosa, le voy a cobrar un fan, un técnico, que creo que es así como se agarra. Y le voy a cobrar 30 pesos porque estamos haciendo una colecta con los cameramen para después del programa comprar muchas servizas. El técnico, cobrarlo cuando quieras, pero plata no me vas a sacar. Eso es cierto. Por eso soy técnico, es un hueca. Magur no se nos da, no es tan fácil. A mí no me engaño, eso es porque soy Fabregat que no me vas a sacar dinero. Pero en fin, le voy a decir una cosa. Tengo aquí escrito en su caso, aquí, en el sur de ajo. Dice, el tablero, un inocente objeto que en manos de un calentón puede sufrir cualquier tragedia. ¿Qué pasó? Usted dijo, voy a patear el tablero, literalmente, lo pateó, lo tiró. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Tengo que quitar esto como un chiquilín, chico? No, en parte fue así, algo de razón tiene yo ahí, hago mi mea culpa. No, nada de mea culpa, espere, si quiere hacer sus necesidades, va al baño cuando termine esto. Nada de mear aquí, nada de la culpa. Aquí, lo que tiene que hacer es quedar claro, vamos a ir cerrando porque tengo tiempo. Quiero irme a ver televisión a mi casa. Le voy a decir una cosa, vamos a hacer así. Le voy a entregar un dispositivo especial que se ha creado de una tecnología ultra moderna para este tipo de casos de gente técnica galentona. Esto me lo toma en la mano y le entra a dar. Masajé, masajé, con una manza loca. Amance, 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 amance. ¿Se avanzó? ¿No? ¿Amance? Sirve de algo. ¿Un poquito más? ¿Se avanzó? Se lo lleva para su casa y me practica. ¿Me explico, escuchó? Y se me educa bien y Dios me lo bendiga. Y a ustedes, Cecilia, también me la bendiga. Caso cerrado. Milanga en dos panes. ¡Gracias!